Un saludo de nuestro gobernador regional, el doctor Corto Hurtado Herrera y también del director regional de Comercio Exterior y Turismo del gobierno regional de ICA, el doctor Gustavo Huertas Escate. Este es un evento pues en conjunto realizado con diversas municipalidades de la provincia de Pisco, desde Huancano, Humay, pasamos pues por Tupac Amaru, Paracas, un trabajo también coordinado con la municipalidad provincial de Huaytara en busca pues de conectar nuestras provincias dentro de este recorrido chasque que realizaban nuestros ancestros. Dicho sea de paso, el director regional es el presidente de la Mancomunidad Regional de los Andes y se está trabajando ya en la aprobación de una hoja de ruta de planificación turística por seis regiones. Dentro de ellas está pues Ayacucho con Vilcazhuamán, Huancabelica con Huaytara y la provincia de Pisco donde desembocamos aquí en nuestro destino, Paracas. Es una hoja de ruta que busca integrar seis regiones que conforman la Mancomunidad Regional de los Andes. Dicho sea de paso, buscando la promoción, el fomento del turismo, en su 17ª edición del Yacumama también ha sido reconocido por la dirección regional como un evento de interés turístico regional. Esto quiere decir que debemos fomentar lo que la empresa privada viene organizando ahora. Gracias a Capatur, que lo preside el señor Eduardo Jauregui, quien fomenta mucho el turismo aquí. Y bueno, nos ha traído hoy un ramillete de bellezas quienes también buscan fomentar a través de espacios abiertos que ellas tienen con mayor alcance nacional, incluso internacional, el promocionar y posicionar nuestro destino Paracas. Ténganlo por seguro y les traigo el mensaje de mi director regional de que este es el primer paso. Vamos a buscar e inventariar como un recurso turístico también el Yacumama para que pueda tener mucha mayor fuerza y este evento sea reconocido a nivel internacional. Así que agradecer a cada uno de los que están aquí, a la delegación de Guaitará sobre todo por hacer posible este evento y a Edgar Quispe, gran gestor del turismo, quien ha hecho todo el esfuerzo para que podamos obtener ese resultado. Edgar, mis felicitaciones. El director también así lo va a mencionar. Aquí lo tenemos como el sacerdote de Paracas, pero es un colaborador de la Dirección Turica también, quien pues al igual que todos, trabajamos día a día para poder promocionar el turismo. Desde la Dirección Turica seguimos comprometidos con el desarrollo de actividades turísticas y sobre todo fomentar la integración interregional, porque buscamos aunar espacios, buscamos crear nuevas rutas turísticas y bueno, vamos a seguir trayendo buenas nuevas con esta hoja de ruta de planificación turística que ya de seguro en una semana van a tener conocimiento. Muchas gracias a todos y que disfruten mañana del Yacumama, la ofrenda y canto al mar sagrado. Gracias. ¡Adiós! Muchas gracias a mi compañera Tatiana de la Dirección Regional de Comercio, Teno y Turismo de Guaitá, de América. Ahora hago el llamado a los regidores de Guaitá.